Tres trucos para que un retroceso salga perfecto, pero antes suscribe y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Primero, golpea abajo, en la parte inferior de la bola, justo ahí, pero ojito, no le des más abajo porque si no te pasará esto. Segundo truco, acompaña el tiro y finalízalo casi sobre la mesa. Si sigues este paso, verás como sacas unos retrocesos de lujo. Y tercero, y no por ello menos importante, debes saber que al golpear bola llena será cuando mejor resultado obtengas. Por cada fracción de bola que pierdas, la blanca saldrá disparada hacia un lateral. Bueno, ya sabiendo esto, ya sabes, aplícalo y disfruta con el tiro más bonito del juego. ¡Hasta el próximo!